¡Viva, viva, viva! ¡Mierda! ¡Oh, Robyn, porquería, muévete! Estoy tan dormido. ¿Eh? Estoy tan dormido, con este centro se va en forma. ¡Qué decisión! ¡Puede que el barrio se ve en la zona de mi casa! Pero ahí hay el San Antonio. ¿A Antonio y Mala? No, 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 no. ¡Puede que el barrio se vea! ¡Puede que el barrio se vea! Vamos a ver. San Andrés. Yo me recuerdo que por Mala había una especie de lago o algo así que había para un lado de barro. Mala, muriendo de mala. ERTEMO. ¡Gracias!